La clineja La clineja Oiga ese paso compadre Clineja Crema Por eso es que usted Haga usted ser exigente compadre Picante Toma Este riquezo brazo Lazo largo el diantre Como que se ha fiado Yo no fio 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 De que ente eres hijo Vino Noingue Yo no creo que era cierto, pero el deacrito era yo, que hijo de fiaba. No vengo, pero no soy yo, por mal. Venga entonces, tengo, tengo, yo no quiero ya. Tenga, tengo, tengo, pero es uno de fiaba. No, 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 papá, yo no quiero estar de fiaba usted. Ya yo lo voy a dejar por hoy, pero vea, yo no puedo estar de fiaba. Pues ya, pues, ok, ok.